... Señor Presidente, se ha recibido documento elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual informa, apoyado en estudios que indica, sobre el nivel de impacto ambiental que producen los salmones escapados. En síntesis, se puede teorizar que los principales impactos asociados a los escapes de salmónidos estarían directamente relacionados con la competencia y predación sobre la fauna íctica nativa, afectando negativamente su biodiversidad. Y otro oficio, el Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, por el cual informa sobre la situación actual del buque Skoijen, en resumen, menciona que a la fecha la nave se encuentra fondeada en la bahía de Puerto Montt, lográndose descargar los residuos líquidos hacia Yoma San José, toda vez que ya se encontraba autorizado el plan por parte de la Autoridad Marítica Local y otros servicios públicos. Esa es la cuenta, Presidente. Muy bien, señor Secretario, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Los señores diputados y las señoras diputadas tendrán copia de los documentos que han llegado. Están todos en la carpeta. En papel y por correo electoral. Muy bien, el diputado Pedro Pablo Álvarez Salamanca me ha pedido que extendamos una invitación a la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte Grande. ¿Dices así? Don Marcos Gómez Barrera es el Vicepresidente Ejecutivo de ACIPNOR. Y él quisiera venir a la Comisión en la sesión siguiente a después de la sesión que nosotros convengamos para la votación del proyecto de Salmones. ¿Don Jaime iba a decir algo? En varios, sí. Gracias, Presidente. Dos puntos. Ya dos veces postergado viajes a Vivo Vivo y el Maule queríamos volver a proponer una fecha 10, 11 y 12 de noviembre entendiendo que si no es ahora en noviembre ya esto pasó hasta el próximo año. Yo sé que el Presidente tiene ahí un pequeño inconveniente pero entiendo que podría agregarse un poco atrasado algunas horas de atraso a esa visita. Entonces, junto con los parlamentarios de la región del Maule queríamos reiterar esa propuesta. Don Alexis. Ah, perdón. Perdón. Continúe. Otro punto. Continúe, don Jaime. Quería... Espera un ratito. Sobre el mismo punto, sobre el tema de la visita, Alexis quiere hacer una observación. No, yo plantearle, yo me acomodo a cualquiera de las fechas pero de repente cuando y va a seguir sucediendo vamos colocando las fechas tomando viernes, sábado, termina topándose con el fuerte las actividades las cuales están principalmente agendadas en nuestros distritos. Entonces, se generan topes ahí naturales que lo hacen a uno colocarse la guilluntía de si asistir o participar, no sé, en la entrega de viviendas, en fin. Bueno, yo tiendo a pensar que podría ser más fácil buscar una fórmula dentro de la semana distrital y la única que nos queda en el año es noviembre. Perdón, es octubre o noviembre y ubicarnos en el lunes o martes. Cuando tenemos semana distrital por lo general los lunes o martes son los días en los cuales tenemos menos invitaciones a actividades dentro de la semana pero, insisto, si llegamos a tomar viernes y sábado son los días en los cuales hay más actividades en nuestros respectivos territorios. Gracias, presidente. Gracias, presidente, por su intermedio. Yo te devuelvo al tiro la palabra. Reiterar que yo tengo mucho interés de ir, pero hay una semana distrital que es la primera de diciembre porque como en noviembre la cosa se pega la primera de diciembre y la secretaría puede seguramente estar más al tanto porque la primera y la última de diciembre son distritales. Yo creo que la primera de diciembre a la altura de martes o miércoles podría ser también una buena alternativa. Cuatro o cinco de diciembre. Estoy abriendo para dar más posibilidades. Yo solo iba a decir que entiendo que en noviembre no hay semana digital. La primera semana de diciembre o de noviembre? Pero a mí diciembre yo me acomodo a cualquiera de estos. ¿Ciento distritales? ¿Eh? ¿Ciento distrital? Sí. Pero ¿qué hacemos? A ver, entonces a ver, pongamos ¿dónde está la diciembre? ¿No tenemos diciembre? No, sí. Diciembre. Diciembre. Lunes y martes serían tres y cuatro de diciembre. Lunes y martes si quisiéramos ir un lunes y martes. O sea, domingo, lunes, martes. Domingo, en la noche. Dos días no es suficiente para dos regiones. ¿Qué pasa, presidente? Lo que pasa es que dentro de lo que habíamos organizado con el diputado Toá eran dos días llegando el día jueves en la noche a Bío Bío estando el día viernes y el día viernes viajar a la séptima región en la cual consensuamos con los alcaldes para no ir a Iloca, por ejemplo, Pellugue y Constitución solamente íbamos a concentrar todo en Constitución y los pescadores de las distintas localidades iban a ir a la Constitución. Entonces, nosotros iba a ser a la hora de almuerzo. Hablábamos de un día sábado a la hora de almuerzo en la reunión tipo 10 de la mañana un almuerzo y ahí cada uno para su casa. ¿Puede ser tres, cuatro y cinco? Tienen que ser tres días o dos días y medio. Tres, cuatro y cinco demasiado. ¿Les parece que podamos tener en la próxima sesión un programa tentativo primario acerca de los días tres, cuatro y cinco de diciembre para visitar la séptima y octava región? Para el próximo martes. O al subsiguiente. Pero el próximo martes un borrador sería suficiente para decir una cierta hora de llegada más o menos ver dónde nos vamos a quedar. La invitación que tenemos que hacer a nuestras autoridades al subsecretario de Pesca a la directora nacional de CERNA Pesca a los funcionarios locales a las autoridades locales hay que hacer ¿ya? Falta la disponibilidad del subsecretario. Por eso está bien por eso que tengamos el programa ese tentativo tres, cuatro y cinco de diciembre para la próxima sesión ¿quién se va a encargar de eso? Jaime con Pablo Pablo la séptima y yo converso con Leonida y yo converso con Alexis y Pedro Pablo pero que traigan un programa integrado sí tienen que traer un programa junto sí para que ayer entonces quedó el tres, cuatro y cinco de diciembre ¿cuándo el cuatro de diciembre? Presidente el informo entonces aprovechando don Jaime el segundo punto era el segundo punto presidente quería solicitar si se puede oficiar hacer una pesca para tener la información del número de concesiones vigentes y de ese total ¿cuáles de ellas están en actividad? ¿concesiones de qué tipo Jaime? acuícola o sea mitílidos y de la salmónicultura en todo Chile en todo Chile me lo han pedido insistentemente varias organizaciones lo que más interesa es cuáles están en actividad y cuáles son ociosas ¿les parece? no sé si está ahí bien esa información ¿es suficiente esos datos para responder? ¿es así? ¿les parece? así se acuerda habiendo uno dos cinco seis siete ocho nueve diputados muy bien hablando de las visitas informo que calma secretaria que la CONAPACH ha invitado al presidente de esta comisión para participar de una reunión en Arica no sé si es toda la CONAPACH o es solamente la zona norte ya no sé para el día 29, 30 y 31 creo que van a trabajar ahora en octubre por lo tanto yo voy a ir a esa reunión el día 30 de octubre a Arica a reunión de la CONAPACH ya les informo porque aquí también hay diputados de Arica o hay alguien que esté interesado entonces ya para que para que los que quieran acompañarme lo puedan hacer señoras ¿se puede acompañar? sí claro por supuesto mira la reunión es 29, 30 y 31 y yo estoy invitado para el día 30 pero no tengo horario ya la palabra ofrezco la palabra ya esta sesión tiene entonces el propósito de iniciar la discusión particular del proyecto de ley iniciada en moción de los exdiputados señores Fuentes don Iván Morano don Juan Enrique Ojeda don Sergio Ulloa don Jorge los diputados Berger don Bernardo Espinosa don Fidel Flores don Iván Torres don Víctor y Walker don Matías que modifica la ley 18.892 general de pesca y acuicultura en materia de prohibición de captura de especies salmonidas provenientes de cultivos de acuicultura entonces bien excusamos a nuestro subsecretario de pesca que no podía estar hoy día lo excusó pero dijo que iba a estar muy bien representado por Cerna Pesca y los funcionarios del Ministerio de Economía que están aquí presentes están entonces Eugenio Zamorano está Erick Correa y está Jessica Fuentes la directora jurídica de Cerna Pesca como se acabó el plazo de indicaciones en este momento el señor secretario me va a decir cuántas indicaciones se presentaron pero previo a eso quiero decirles que necesitando la secretaría trabajar en los comparados ya para que podamos realizar la votación de una mejor forma sería bueno que hoy día conociéramos hiciéramos las presentaciones de las indicaciones que no votáramos hoy día y que votáramos el día en una sesión especial de la comisión el día martes a partir de las 10.30 de la mañana aquí en el martes sería una sesión especial de la comisión el día martes en la mañana y que pudiéramos despachar ese proyecto ese día martes si eso es así el día miércoles no tendríamos sesión de comisión y lo citaríamos para después dependiendo de lo que nos ocurra allí ¿les parece que podamos tomar ese acuerdo? Acordado la señora señorita Camila Rojas señorita no me gusta señorita porque a los hombres no casados le dicen señoritos entonces como que depende de no me acomoda tanto pero ¿para qué nos vamos a detener en esa distancia? La compañera Camila Rojas va a hacer eso Gracias compañero Sí bueno quería lo que pasa es que es un bar así que voy a desordenar un poco pero es muy importante como han de saber hace algunos días falleció Alejandro Castro se hizo un minuto de silencio de hecho en la cámara bueno él era un dirigente de uno del sindicato S24 de la pesca artesanal de Quintero era un defensor del medio ambiente en el contexto de la crisis de Quintero Puchuncabí que también conocemos bien y fue encontrado muerto en la madrugada del jueves 4 de octubre en circunstancias que se investigan Alejandro fue parte activa de la discusión sobre el proyecto de Jibia al igual que su sindicato y varias organizaciones de pescadores artesanales entonces quería si pudiese ser acuerdo de la comisión que hagamos un minuto de silencio y que además podamos enviar a nombre de esta comisión una carta de condolencia a la familia de Alejandro y también al sindicato S24 presidente ¿les parece? sí acordado entonces en memoria de don Alejandro Castro procedemos a hacer un minuto de silencio de la familia ¿le está o Muchas gracias. Acordamos el oficio solicitado por la diputada Camila Rojas. Acordado. Podemos retomar ahora. Muchas gracias a usted, diputada. Entonces, entiendo que ya se han ingresado las indicaciones y el señor secretario nos va a decir cuáles son las indicaciones que tenemos presentadas, porque de aquí en adelante ya no hay más plazo para nuevas indicaciones y lo que vamos a votar tiene que ver con lo que se haya presentado hasta hoy día. Señor secretario, usted nos dirá. Se han recibido en este momento 10 indicaciones patrocinadas por el diputado Bernardo Berlio y don Jaime Toás para modificar distintos artículos de proyectos. Reemplazar, en fin, 118, en fin, pero son 10 indicaciones más o menos a distintos articulados de proyectos. ¿Solo eso? Sí. ¿Y las indicaciones del diputado Roquefort? Yo le planteé que se le habían que reformular porque le había hecho referente al proyecto pero no han llegado. ¿Y la de Jorge Brito? ¿Y la de Jorge Brito? No, no, Jorge Brito. ¿Vamos a tener indicaciones de Jorge Brito? ¿Vamos a tener indicaciones tuyas? Se habían anunciado, parece. No le habíamos anunciado. Ah, ya. Pero no hay caso. No, en el momento no. No hay más. No se acabó. No se acabó. No hay nada más. Entonces, lo de Rocaful lo vemos cuando llegue, porque yo quiero saber, ¿no es cierto?, si tienen que ver o no con el texto nuestro. Sí, sí. Aquí tiene que reformular la indicación. Claro, pero si no se reformulan, no van a formar parte. ¿Cuánto vez? Ya. ¿Les parece, entonces, hagamos una... Si les parece, hagamos entonces una sesión donde podamos ver las indicaciones que tenemos. Voy a contar las que presenté yo para que les tengamos una idea general de cuáles son las indicaciones sobre las cuales vamos a trabajar. Y luego les pediría entonces a los diputados Berger y Toa que nos digan, ¿no es cierto?, que nos hablen de las suyas. Muy bien. Ya. Entonces, el punto central de la discusión está en terminar con las infracciones de Cernapesca, los pescadores artesanales que capturan salmón, que anda libremente, vamos a decir, en las aguas interiores, fundamentalmente, las aguas interiores de nuestro Mar del Sur, especialmente en la décima, décima primera y décima segunda región, que son aquellos lugares donde está instalada la industria salmonera. Hoy día, el capturar un salmón, uno, dos, diez, los que sean, ¿no es cierto?, pueden ser sujetos de infracción, tanto si lo declaras como si lo descartas. Entiendo que es así. Jessica me dice inmediato que no. Bueno, Jessica, explícame entonces qué es lo que pasa hoy día. Nosotros levantamos la información del seguimiento de causas y nosotros no tenemos denuncias en materia de infracción. Es que ese es un tema. Y el segundo tema es que hoy día no hay pesquería del salmón, por lo tanto nosotros no podríamos infraccionar por falta de RPA porque no hay una pesquería para poder infraccionar por falta de RPA. ¿Por qué hoy día los artesanales no pueden capturar? En el año 97-98 hubo una discusión que se dio a nivel de recursos de protección y ahí esto llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema determinó que los salmones escapados eran de propiedad de la empresa que lo estaba reclamando. En base a eso, se sostuvo y se ha sostenido siempre que los salmones escapados son de propiedad de las empresas salmoneras y por eso se sostiene entonces que los pescadores artesanales no lo pueden pescar. Pero desde el punto de vista normativo, efectivamente no existiendo la pesquería no puede exigirse un RPA. Muy bien. Pero ese es el punto, ¿no es cierto?, de la discusión. Entonces, los parlamentarios que ya señalamos antes habían presentado un proyecto con la idea, yo no lo tengo acá, pero habían presentado un proyecto donde lo sustancial, ¿no es cierto?, decía que por resolución fundada se podrá exceptuar de esta prohibición, dice que, porque dice que el artículo, dice, ¿no es cierto?, que hay una prohibición, bueno, sobre aquellas especies salmonidas que hayan escapado de los centros de cultivo o dejado en libertad por sus dueños, se encuentren fuera del área de concesión, entendiéndose que dichas especies vuelven al caso de animales bravíos y pueden ser capturados tanto como por pesca deportiva como por el sector artesanal. Dicha excepción no será aplicable en las aguas terrestres o interiores comprendidas en parques nacionales, ya sean terrestres o marítimos, donde estará permitido la captura de especies salmonidas exóticas, dado el efecto dañino y perjudicial que producen sobre las especies nativas al depredarlas, y la autorización para la pesca regreativa y o deportiva estará condicionada a las vedas y demás limitaciones fundadas que puede establecer el órgano competente. Sobre esto entonces se presentó, presenté la indicación que tiene que ver más o menos con las siguientes reglas. La primera regla es que aquí no haya prohibición para que los pescadores artesanales puedan capturar los salmones que encuentran. Esa es la primera regla y por lo tanto en el artículo 1 de esa indicación sustitutiva señalo que autorícese a los pescadores artesanales inscritos en el registro pesquero artesanal la extracción de especies salmonidas presentes en el área marítima correspondiente a su región. Las cantidades extraídas por cada embarcación deben ser declaradas al Servicio Nacional de Pesca y esta autorización solo será aplicable en el área marítima. Esa es como para fijar la regla general. Ahora, como nos han dicho mucho este tema de que esto podría ser un incentivo, un incentivo para el robo desde las mismas jaulas en el artículo 2 de esta indicación sustitutiva señalo que aquellas personas o grupos de personas que ingresen a centros de cultivos de salmones con el objeto de apropiarse indebidamente de la especie de incultivo serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 440 del Código Penal. Si alguien me ayuda esta es una sanción bien alta. Presidio mayor en su grado mínimo. Entonces, presidio mayor en su grado mínimo yo creo que sí es una sanción. Imagínate la pena como de 5 años para que el robe eso es una para desincentivar. Este es el texto base con el que vamos a trabajar. Entonces, después colocamos la regla que viene derivado de la experiencia conocida por nosotros del escape de salmones de Marine Harvest. Y entonces, si eso va a ocurrir, lo que nosotros tratamos es que no ocurra, que la empresa suma que tiene que impedir que ocurran los escapes, pero igual colocamos en el artículo 3º que producido el escape de especies salmonidas de un centro de cultivo, ahí se establece una prohibición de captura de dichas especies en el área marítima de la región que corresponda mientras dure el plazo que la empresa afectada tenga para su recaptura, de acuerdo a lo establecido en la norma respectiva. ¿Presidente? Le quiero hacer unas preguntas. ¿Y podemos hacer el final? Bueno. Para que presente todo el... Está bien, para que presente todo el... ¿Tenemos que suspender ya? No, todavía no. El punto es que en este artículo 3º lo que nosotros estamos... lo que estoy haciendo es que se detenga en ese momento esta libertad para capturar porque la empresa tiene que tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de capturar ese porcentaje que hoy día es del 10%, que muchos consideran muy bajos, pero ese porcentaje del 10%, ¿no es cierto?, de recaptura para que ellos lo entreguen, ¿no es cierto?, a la harina de pesca o a la planta o a quien sea, pero que ellos puedan recapturar y no ser multados como podrían ser hoy día si es que no logran ser el 10%. Y colocamos una información que tiene que ver con los antibióticos que nos pidió Océana, ya que tiene que ver con la información con relación a antibióticos que dice, incorporarse, ¿no es cierto?, al siguiente inciso segundo del artículo 94 del literal B. A su vez, se deberá publicar en forma mensual desagregada por empresa y centro de cultivo sobre la cantidad y clase de antibióticos utilizados y la respectiva iomasa, mortalidad y cosecha si las hubiese en ese mes. Eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con la información que señalamos, ¿no es cierto?, de que todavía es insuficiente. Colocamos una norma que regule la relación o el contrato entre la industria salmonera a quien se le escaparon los salmones con las organizaciones de pescadores artesanales para la recaptura. Entonces, producido el escape en un centro de cultivo de salmones y para los efectos de cumplir con el porcentaje de recaptura exigido, el titular del centro de cultivo podrá establecer un contrato con organizaciones de pescadores artesanales aledañas al centro sinestrado y se generará una autorización transitoria a los socios de ellas con el objeto que participen en la recaptura. Los recursos capturados deberán ser entregados al titular del centro sinestrado. El procedimiento de recaptura deberá contener al menos la nómina de los socios pescadores artesanales que participarán de la recaptura privilegiando a aquellos circundantes al centro sinestrado como también los términos de devolución de lo recapturado al titular de la concesión. Y entonces, al final, es muy simple, decimos que vencido el plazo para la recaptura, las especies de escapadas adquieren la condición de animales bravíos permitiéndose nuevamente, volvemos al régimen general ya, permitiéndose nuevamente su captura y comercialización por parte de los pescadores artesanales. Esta autorización solo será aplicable en el área marítima de cada región. Ese es el proyecto, sobre eso es lo que vamos a trabajar, ese es el proyecto. Ese es el proyecto que, la verdad, con la sola excepción de un grupo de trabajadores que vino acá a expresar, ¿no es cierto?, su temor acerca de circunstancias que no quisieran que se produjeran, ¿ya? El resto, ¿no es cierto?, trabajadores y fundamentalmente sindicatos de organizaciones de pescadores artesanales quieren, ¿no es cierto?, que esto se apruebe. Ese es el punto. Entonces, Camila, hazme la pregunta y veremos si yo puedo contestarle. Sí, veremos si usted o... Tengo dos preguntas que podrían que podrían ser relevantes, quizás no tienen mayor importancia. Una primera que tiene que ver con el escape, ¿ya?, porque, como bien decía el presidente, no es un proyecto que tenga que ver con el escape, pero era necesario poner un artículo referido al escape en esta situación. Entonces, me queda la duda de cuánto se considera escape y si eso está en alguna normativa previa o si, por ejemplo, sería necesario que este proyecto también lo indique porque se pone a escapar tres, cuatro salmones o se pueden escapar miles de salmones. Entonces, ¿cuándo se consideraría efectivamente un escape? Y la segunda presidente tiene que ver con... se menciona el área marítima de la región a la que corresponda, ¿cierto? Y me queda también la duda si esa delimitación quién la ve respecto de esa área marítima. La delimitación la ve la subpesca, la ve cernapesca, ¿será necesario entonces que eso también esté contemplado en la legislación, en los cambios que vamos a incorporar o no? Son esas dos preguntas. Yo creo que las dos preguntas me pueden ayudar aquí en cernapesca. Tengo la impresión de que en la primera los escapes serán considerados aquellos que deben ser informados a cernapesca, porque probablemente siempre hay un escape, más de un salmón se debe escapar todos los días, pues no sé, pues saltará de alguna manera o se lo llevará un pájaro, no tengo idea, pero yo me imagino que debe haber alguna reglamentación que diga cuándo se informa de un escape, así que por lo tanto podríamos tener por ahí una pista. Y cuándo se acoge. Y cuándo, claro, me imagino yo. Y segundo en el tema del límite, yo creo que alguien nos pidió aquí que lo pudiéramos circuncribir a las comunas, creo, del lugar donde estaban las balsas de las cuales se escapó, eso también podría ser, pero yo escuché a algún pescador que nos dijo y querían que esto se circuncribiera a la comuna, no sé, pero bueno, no sé si Jessica quiere opinar al respecto. Suspendemos, suspendemos, suspendemos por un minuto y regresamos, ya. Vamos a dar por mi. y, vamos a dar Entonces, Jessica nos iba a instruir sobre las preguntas de la diputada Camila Rojas. Respecto de cuándo se considera escape la ley en el artículo 118-TER, la ley en el artículo 118-TER establece que respecto a especies exóticos, como es el caso del salmón, el escape se considera bajo cualquier magnitud que se produzca la liberación de estos peces desde los centros de confinamiento. Y si ocurriese respecto de ejemplares nativos, en ese caso la ley exige que fuesen masivos, pero respecto de los salmones, que es de lo que te da este proyecto de ley, derechamente es cualquier magnitud. ¿Y tiene obligación aquel a quien se le escaparon los salmones, tiene obligación de informar? Sí, tiene obligación de informar al San La Pesca. Sí, tiene que informar, tiene que informar el escape. Y bueno, a partir de la información de ocurrido el evento, empieza el plazo de la recaptura, y obviamente el plazo de la recaptura está vinculado a la información, por lo tanto necesariamente tiene que informar, porque si no, no se habilita el plazo de recaptura. Diputado Pedro Pablo Álvaro Salamanca. Gracias, Presidente. Con el mismo tema, ¿qué sucedería si este escape se produce por fuerza mayor o casos fortuitos? Estoy pensando en un tsunami o alguna cosa así. ¿Correrían igual los plazos que tiene la empresa para capturar estos salmones? ¿O qué método opera en ese caso de fuerza mayor? Eso, Presidente. Lo que pasa es que aquí hay que distinguir dos situaciones. Siempre se aborda el escape como un tema infraccional, y no es así. El escape se puede producir por cualquier motivo, y siendo un escape hay que recapturar, ¿ya? Y por lo tanto se produce esa situación donde hay que ejercer la recaptura, porque son peces que deberían estar confinados y se arrancaron. Otra cosa es bajo qué condiciones se produce el escape. Si el escape se produce por un cataclismo, por un tsunami o lo que sea, claro, ahí estará exento de la infracción, pero si el escape se produce porque la empresa no tomó las medidas de seguridad en las estructuras de cultivo, ahí sí corre la infracción, porque obviamente es imputable a él el hecho de que el escape se haya producido porque él no tomó las medidas de seguridad para que obviamente estos salmones no se escaparan. En el tema de Marine Harvest parece que fue por mal clima, temporales. ¿O todavía no se resuelve? ¿O todavía no está en el caso? O sea, nosotros informamos a la Superintendencia de Medio Ambiente, eso está en investigación por parte de la Superintendencia, nosotros de todas maneras remitimos todos los antecedentes, la memoria de cálculo y todo lo que la empresa tenía a su haber en torno a este tema, pero esto está en manos de la Superintendencia en este momento. Diputado Hernández. Sí, cómo se va derivando de esta discusión. Aquí hay claramente problemas de escape por temas climáticos y también pueden haber escapes por temas técnicos. Entonces, estamos pensando en cómo resolver el problema después del escape, pero nunca estamos anticipando o previniendo cómo evitar el escape. Y en eso, yo creo que faltan, no sé, cuáles serán las medidas y las exigencias que tiene Cernapesca o fiscalización respecto a ese tema. Porque efectivamente, si el caso de Marine Harvest afecta, no sé, a cuántas falsas en ese momento, pero tenía mucho más concesión en el mismo lugar. Entonces, si estamos hablando de factores climáticos, pudo haber sido también una falta de problemas técnicos y de anticipación al escape. Entonces, ¿cómo resolvemos esa situación que pueda abarcar esto y dejar ese fantasma que existe dentro de las exposiciones de algunos dirigentes en el sentido de poder ver este proyecto de ley como una oportunidad para mafias para poder ingresar a los centros de cultivo? Entonces, hay que buscar esa herramienta previa también. Una pequeña observación. Este proyecto nunca fue pensado para el tema del escape. Nunca. Este es un proyecto que llevaba años en la Cámara de Diputados y que decidimos ponerlo en tabla antes de que ocurriera la experiencia, la mala experiencia de Marine Harvest. Este proyecto tiene que ver con que muchos de nosotros creemos que los pescadores artesanales pueden capturar los salmones que andan libremente en el mar interior. Nunca tuvo que ver. Coincidió por una cosa fortuita, que no sé si al día siguiente o al día subsiguiente ocurrió este incidente, ¿no es cierto?, de Marine Harvest. Y eso, por lo tanto, le dio mayor exposición y probablemente tuvimos más observación, preocupación, más ideas, más imaginación con relación, ¿no es cierto?, a esta situación. Pero no tiene que ver, no estamos solucionando los problemas del escape. Aquí, lo que sí he escuchado es que la obligación, ¿no es cierto?, primera o de los principales obligados a que no ocurran estos hechos son obviamente la empresa, que tiene que tomar las medidas, no solamente aquellas medidas que le dice la ley, el reglamento, los funcionarios, sino que nosotros todas aquellas que sean obviamente lógicas para evitar que esto ocurra. Que en cualquier circunstancia, con tsunami, con lo que sea, probablemente el tsunami va a ser un hecho ya absolutamente fuera de control. Pero otros tienen que ver, ¿no es cierto?, otros que probablemente se pueden prever, pero eso se está haciendo. Si les parece, pero ¿quién es el honorable diputado que me llena? Diputado Alexis Sebulve. Gracias, presidente. Yo, por esas cosas de la vida, la reencontré con un amigo de la infancia, de la juventud, también muy ligado a Piyue, y él está vinculado a la industria salmonera. Tiene su mirada particular, por cierto, sobre el tema. Él cree que la industria puede y debe desarrollarse sin afectar sustancialmente el medio ambiente. Pero él me comentaba de que, en general, y es una pregunta que quiero hacer en general, los canales del sur, el mar del sur, maya, con escape más, con escape menos, hoy día tienen salmones de manera permanente. De hecho, me contaba de una experiencia que aquí también la comentaron, de un salmón chino que hubo un proyecto ahí piloto y que dice que en ciertos lugares los salmones van a desobar. Pero mi pregunta concreta para sus pescas en la pesca, ¿los salmones escapados se reproducen directamente? Porque tendemos a pensar de que si se escapan 100.000, se capturan y esto se acaba. Una vez escapados, todos los especímenes que no son capturados, ¿tienen la posibilidad de reproducirse? ¿Eso está claro, investigado, o no existe esa posibilidad de reproducción? Por su intermedio, presidente. A ver, tal como lo mencionamos en la primera presentación, la acucultura en Chile partió con la lógica de incorporar especies chiquititas en el mar para esperar que retornaran, que es lo que se llamaba como ranching. Como no resultó, finalmente entonces se fue al confinamiento. Como parte de esa experiencia, hubo un asentamiento exitoso en Salmón Chinuc, y por eso hoy día existe una pesca recadiva importante fundada en el Salmón Chinuc. Así como el Salmón Chinuc se logró asentar, ahí existen otras especies como la trucha fario, la trucha arcoíris, que tienen capacidad. Pero respecto de las especies en cultivo, hoy día no hay un asentamiento poblacional más allá de las especies que se puedan recapturar producto de los escapes. ¿Tienen la posibilidad de reproducirse? En teoría sí, porque efectivamente son especies que no son infectadas, fértiles, o sea, pero no hay un asentamiento hoy día como si lo hay respecto al Chinú, donde hay poblaciones perfectamente identificables, que se sabe que retornan año a año, ¿dónde están los puntos de retorno? Y hoy día las capturas de las otras especies son más bien fortuitas y casos puntuales más que puntos específicos donde haya detección de retornos. Yo no es que ande buscando una segunda respuesta, solamente no está despejado 100%, existe la posibilidad de que los salmones escapados se puedan reproducir en algún lugar de los canales o del mar, digamos. Claro, efectivamente, en biología nada es 100% cierto, pero lo cierto es que no hay retornos masivos desatlánticos, de cojo, de trucha, como si lo hay de Chinú y de trucha alpina. Muy bien, les parece que yo les voy a dar la palabra al diputado Berger, al diputado Berger o a quien él estime conveniente de aquellos que han presentado, entiendo que cuatro indicaciones, ¿cuatro? Cuatro indicaciones para que, así como lo hice yo, él nos pueda explicar las indicaciones que están aquí y a qué artículos van, etc. Gracias, diputado don Bernardo Berger, uno de los autores además del proyecto inicial con el que estamos conociendo hoy día. Correcto. Gracias, señor presidente, por su intermedio saludar a los asesores de la Subsecretaría de Pesca que están presentes en esta sesión. Bueno, en conjunto con otros parlamentarios, que es el diputado, el colega Undurraga, Romero, Prieto, presentamos algunas indicaciones con la motivación, ¿verdad?, de mejorar lo que es justamente la estructura de esta iniciativa o de este proyecto. Decir, ¿verdad?, que la moción original, la moción original busca modificar la Ley General de Pesca y Agricultura introduciendo un artículo que permite la captura de especies provenientes de los centros de cultivo. Sin embargo, contiene también, por supuesto, después de hacer una revisión, un error de referencia en tanto se hace referencia al inciso tercero del artículo 45A en circunstancia que en su contexto se desprende que en realidad está redactada en relación al artículo 70 del mismo cuerpo legal. Eso es en relación a lo que fue la moción original. Ahora, por supuesto que esto, el detalle, está en cada una de las indicaciones que presentamos los parlamentarios. En cuanto a la indicación sustitutiva presentada por nuestro presidente de la Comisión, nosotros vemos que la indicación sustitutiva del colega diputado, don Gabriel Asensio, se aleja un poco de la estructura utilizada en la moción original, estructurándose no sobre la base de la modificación a la Ley General de Pesca y Agricultura, sino que sobre la base de una ley totalmente autónoma o independiente. También, en efecto, su artículo primero regula la autorización de captura por parte de pescadores artesanales. Su artículo segundo contiene un delito para la sustracción de especies. El artículo tercero contiene una prohibición de captura por terceros distintos al centro de cultivo durante el plazo de recaptura. El artículo quinto regula el contrato entre el titular del centro de cultivo y pescadores artesanales para la captura. Por último, el artículo sexto vuelve a regular la captura por pescadores artesanales que ya se encuentran en el artículo primero. Ahora bien, por su parte, el artículo cuarto contiene una modificación del artículo noventa cuáter del literal B de un texto legal que no se indica. Sin embargo, es posible concluir que se trata de la Ley General de Pesca y Agricultura. Lo anterior estructura tres artículos permanentes independientes de la Ley General de Pesca y Agricultura, una modificación a la Ley General de Pesca y Agricultura, y dos artículos permanentes independientes a la Ley General de Pesca y Agricultura. Con ello se vislumbra como poco conveniente, pareciendo más armónico respetar la estructura de la moción original en el sentido de contener toda la regulación nueva al interior de lo que es la Ley General de Pesca y Agricultura. Eso es, en resumen, señor Presidente, las indicaciones que han presentado estos cuatro parlamentarios en relación a cómo mejorar justamente la estructura de esta moción que modifica la Ley 18.892 General de Pesca y Agricultura en materia de provisión de la captura de especies salmonides provenientes de cultivos acuícolas en su indicación sustitutiva. Eso es lo que podría agregar, señor Presidente, en relación a este tema. Y, como le digo, el detalle de las mismas indicaciones son las que van a dar con mayor información, digamos, lo que nosotros como parlamentarios hemos creído pertinente presentar ante esta comisión con el objeto de justamente mejorar lo que es esta iniciativa o este proyecto. Gracias, diputado Berger. Vamos a tener un pequeño inconveniente por un acuerdo que nosotros adoptamos en la sesión pasada que yo reiteré al inicio de esta sesión y que lo voy a pedir al secretario que confirme lo que yo estoy diciendo. Nosotros dijimos que lo que íbamos a utilizar, el trabajo, la base, la matriz con la que íbamos a trabajar era la indicación sustitutiva. Ninguna indicación hecha al proyecto original tiene sentido hoy día. Ninguna. ¿Ya? No, 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 no sé todavía. Veámoslo. Estoy solamente informando. Estoy diciendo. Entonces, estoy contando de que lo que nosotros íbamos a hacer es a trabajar sobre esto. ¿Ya? No sobre la indicación sobre el proyecto original. Y eso lo aprobamos la semana pasada. Entonces, allí tuvimos algún problema, pero yo entiendo, ¿no es cierto?, que no necesitamos poner barreras para que las buenas ideas puedan ser incorporadas. Por lo tanto, vamos a tener que tener aquí alguna fórmula que nos permita ver cómo lo podemos resolver. Yo no quiero, por secretaría, dejar, ¿no es cierto?, fuera buenas ideas. Ese es un problema que se me produce, ¿ya? Ahora, señor secretario, ¿esto tiene que ver solo con la primera indicación o tiene que ver con todas las indicaciones del diputado Berger? Solo la primera. Solo la primera. De manera que si la devuelve, él la puede reformular adaptándola al texto base sobre el cual estamos trabajando. ¿Les parece que lo podamos hacer así y aceptamos, no es cierto?, que podamos reformularla. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Se ha concordado ir a trabajar en el proyecto y la iniciativa sustitutiva. Y también yo hago referencia también en algún momento, o los colegas que participamos, en la moción original. Ya. Yo creo que vamos a tener que hacerlo mañana, sí, porque tenemos que tener el comparado la próxima semana. Por lo tanto, yo lo que le diría, mira, en un plazo de 24 horas, podamos tener, ¿no es cierto?, la reformulación o readecuación de la primera indicación con el objeto de que podamos adecuarla a la matriz con la cual vamos a trabajar. Y mañana, entonces, la secretaría puede hacernos el comparado, ¿ya? Eso es lo que necesitamos. Si es que estamos todos de acuerdo, diré, no estamos todos de acuerdo. Perfecto. Gracias. Entonces, pero ahora, sin perjuicio de eso, que es la cuestión, ¿no es cierto?, de la formalidad de esto. Bueno, ¿podemos hablar acerca de las indicaciones que se presentan? ¿Cuáles son las cuatro indicaciones? ¿Puede, Bernardo, explicarnos cuáles son las cuatro? Pero acá están, ¿no? O las leo, o el secretario las lee. ¿El señor secretario puede leer las cuatro indicaciones? La primera sería, de conformidad con las inquietudes planteadas durante la tramitación, se considera pertinente contemplar la sanción asocial delito de robo sancionado no solo en ingreso a los centros cultivos para la apropiación directa, sino que también las conductas maliciosas tendientes a generar escape. Por último, las etapas posteriores se sancionan con las penas establecidas para la receptación, de conformidad con las normas generales del Código Penal. En base a lo anterior, vengo a presentar la siguiente indicación para incorporar a su texto una modificación al artículo 137 bis de la Ley General de Pesca, en el sentido de incorporar, a continuación del punto aparte, que va a ser seguido, la siguiente oración. La sustracción de especies desde un centro de cultivo será sancionada con las penas establecidas en el artículo 440 del Código Penal. Con la misma pena se sancionará la ruptura maliciosa de redes y toda acción que provoque o pueda provocar el escape de ejemplares desde el centro de cultivo. Por su parte, el que conociendo su origen, o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder a cualquier título o especie obtenida en vulneración al referido artículo 70, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas. Será sancionada conformidad con lo dispuesto en el artículo 456 bis A del Código Penal. Ya, eso tiene que ver con la sanción entonces, con la modificación a las sanciones para aquellos que, vamos, entre comillas, estén incentivando, estén derechamente robando, ¿no es cierto?, los centros de cultivo. La otra dice, para incorporar un artículo segundo, pasando su artículo único a ser artículo primero. De nuevo, un artículo... Esto no tiene artículo único, un artículo segundo. Modifica hacia el artículo 94 de la Ley General de Pesca en el sentido de incorporar en su letra B la continuación de punto aparte que va a ser la siguiente oración. Asimismo, se deberá publicar al final de cada ciclo productivo la información desagregada por empresas y centros de cultivo sobre cantidades y clases de antibióticos usados y la respectiva biomasa, mortalidad y cosecha. Esto tiene que ver con una indicación para modificar el artículo cuarto de la indicación sustitutiva, ¿no es cierto?, en el cuarto de la indicación sustitutiva, donde dice que se deberá publicar en forma mensual información desagregada por empresas y centros de cultivo sobre cantidades y clases de antibióticos utilizados y la respectiva biomasa, mortalidad y cosecha, si la subiese en este mes. Asimismo, se deberá publicar al final de cada ciclo productivo. ¿Cuándo es el final de cada ciclo productivo? 18 meses, otros duran la trucha, no sé, 11 meses. O sea, que no sea mensual la entrega de la información. Pasan a la otra, la que yo le devolví porque... Ya, la información desagregada por empresas y centros de cultivo sobre cantidades y clases de antibióticos usados y la repetida biomasa, mortalidad y cosecha. Ya, está bien, esa está, ya. Otra, otra. Ya. ¿Y cuál es otra indicación? Hay otra, pero también está referida al texto original, ¿no? Al texto que se dio como base para la tramitación. Después de una fundamentación, dice, en base a lo anterior, vengo a presentar la siguiente indicación a la moción que modifica la ley general de pesca en materia de prohibición de captura de especies de armonía. En el sentido de modificar su artículo único, la referencia al artículo 45a, por inciso tercero al artículo 70. Eso que no consta es la indicación sustitutiva que es el texto base. Dos, en el sentido de modificar su artículo único, introducido al siguiente número uno, pasando a la moción original, hacia el artículo uno, número dos. Modifícase el inciso tercero del artículo 70 de la ley general de pesca y cubierta, en el sentido de reemplazar la frase. Se podrán exceptuar de esta provisión a las empresas de cultivo en que se verifique que se han originado dichas especies, por se exceptuará de esta provisión a los titulares de centro de cultivo, en lo que se haya verificado un escape y ejemplares de las especies indicadas, y solo para realizar la recaptura de los mismos. Para estos efectos, el titular del centro de cultivo podrá prever la prestación de los servicios armadores artesanales debidamente inscritos en el registro pesquero artesanal, debiendo comunicar al servicio la nómina de tales armadores. Al inicio de las acciones de recaptura, el titular del centro de cultivo deberá dar cumplimiento a las condiciones que sean previstas en la resolución de la subsecretaría. A ver, Bernardo, si nos puede explicar. En el fondo, lo que se establece y lo que se solicita es que los titulares de los centros productivos puedan contratar ellos a los pescadores artesanales, que obviamente que estén todos en regla, y después venderles también, por supuesto, a ellos durante el periodo, por supuesto, que se establece para la recaptura. Eso es lo que en el fondo es lo que se solicita en esta indicación. ¿Podemos readecuarla a la matriz con la que vamos a trabajar? ¿Ampliar el plazo hasta el día? ¿Sí? No, vamos a ampliar el plazo 24 horas. 24 horas. 24 horas no más. Ya. ¿La última indicación? Dice, Mariel, a la sustitutiva, dice aquí. Sustituidas el inciso segundo del artículo primero por el siguiente. No, esa es de Jaime. ¿Jaime Tobá? Sí, nosotros tenemos cuatro de la primera. No tengo otra. Son cuatro. ¿Son cuatro, Bernardo? Una la devolvió. Una se devolvió. Sí, exactamente. Una la devolvió. Una se devolvió. Pasamos a Jaime Tobá. Ya. Entonces veamos la de Jaime, si Jaime nos quiere explicar. ¿Son tres o cuatro? Son cuatro, creo, ¿no? Cuatro. Y hay que explicar la mañana, sí. Perdón, sí. ¿Pero le damos? ¿Pero le damos? Sí, cinco. Ya. Vamos a ver, Jaime. Gracias, presidente. A ver, lo primero que yo quisiera manifestar es el reconocimiento y el apoyo a la indicación sustitutiva que preparó el presidente de la comisión. Yo estoy presentando cinco indicaciones en la perspectiva de que podamos conversar sobre ellas, si así les parece. Y fruto de ese diálogo yo decidiré si las mantengo, si mantengo alguna de ellas o si las retiro todas. Pero el propósito es que en lo grueso se apruebe la indicación sustitutiva preparada por el presidente. ¿Cuáles son los objetivos de estas indicaciones? Tal como es el objetivo fundamental de la indicación sustitutiva, es abrir una ventana que permita que el sector artesanal pueda legítimamente pescar los salmones que se encuentran en el mar y obtener una retribución sobre bases comerciales por ese producto. En segundo lugar, precaver hasta donde sea posible que salmones que son comprados para consumo humano puedan estar eventualmente con contenidos de antibióticos que fueran indeseables, siempre partiendo de la base que a mi juicio es muy difícil precaver absolutamente que esto no vaya a suceder. Porque naturalmente en el mar conviven salmones que se escaparon hace seis meses, con otros que se escaparon hace tres meses y otros que se escaparon hace una semana. Entonces ahí poder hacer una separación yo creo que en la práctica es imposible. En tercer lugar, enfrentar lo que se ha denunciado como robos de bandas organizadas que estarían afectando a la industria. Y en cuarto lugar, establecer medidas de seguridad que minimicen la posibilidad de que estos episodios se ocurran. Decir, presidente, que durante esta semana me he dado el trabajo de leer, escuchar sobre este tema y me he ido apasionando con el tema. Porque la verdad que en el mundo el tema del uso de antibióticos en los animales que proveen alimentación humana es un tremendo tema. Es un tremendo tema en Estados Unidos, en Europa, en Australia. Y le contaba esta mañana al presidente, el otro día viendo un programa muy interesante en un canal internacional, estaban entrevistando a una famosa escritora que ha consagrado su vida al tema de los animales en cautiverio como provisión de alimentación humana. Y ha escrito varios libros sobre esa materia. Y estaban hablando de los pollos en Estados Unidos. Y bueno, yo lo encontré interesante. Se relató todo el efecto de los antibióticos en los pollos y cómo en Estados Unidos habían conseguido suprimir los antibióticos. Y sorpresivamente la entrevistadora le dice, ¿y qué me dice de los salmones chilenos? Bueno. Y ella dice, bueno, el salmón chileno es como el niño símbolo de las malas prácticas en esta materia. Y aquí yo entiendo que se juntan varios factores. Yo no descarto que algunos de estos dichos pueden estar propiciados con quienes quieren perjudicar la industria chilena del salmón. Porque ahí se agregaba diciendo, finalmente los otros países van a desplazar a la salmónicultura chilena. Si la salmónicultura chilena no enfrenta el problema de los antibióticos de manera mucho más decidida que lo que lo ha hecho hasta este momento. Bueno, con base en esos factores, yo he preparado algunas indicaciones que en lo fundamental, y aquí voy a lo más grueso, ¿por qué no evaluar la posibilidad que los salmones capturados no puedan ser llevados a consumo humano? Entiendo que al pescador artesanal lo que le interesa es recibir una retribución por su pesca. Y no tanto cuál va a ser el destino final de ese salmón. Y por tanto, el establecer una norma que ha producido uno de estos eventos, las empresas tendrán la obligación de establecer un poder comprador en los lugares pertinentes y pagar los precios de mercado. Al cual yo la indicación he dicho, agregando un coeficiente por daño ambiental. Porque para el pescador artesanal no solo es recibir la retribución por el valor de la pesca que tiene, sino que también ser de alguna manera indemnizado por el daño que según todas las informaciones el salmón produce por sus características de, digamos, ser un animal depredador. En segundo lugar, el tema de las bandas organizadas. Las bandas organizadas para justificar el origen de estos salmones dicen que es resultado de la fuga. Si se estableciera que la pesca proveniente de la fuga, que en el fondo todo lo que está en el mar es por fuga, porque entiendo que no hay reproducción, esas bandas no tendrían cómo justificar el origen de sus salmones. Porque naturalmente no van a poder decir estos frutos de una fuga, dado que la ley establece que los salmones fugados no pueden ser para consumo humano. En tercer lugar, en cuarto lugar, perdón, se plantea la obligatoriedad que las empresas hagan una declaración sobre las condiciones de seguridad que garantizan, salvo episodios excepcionales, como los que fueron mencionados aquí, de tsunami, etcétera, tengan realmente todas las providencias para que esto sea así y que Cerna Pesca tenga la facultad de periódicamente inspeccionar el cumplimiento de estas medidas. No sé, presidente, si se justifica leer cada una de las indicaciones. Yo entiendo que no, porque básicamente el grueso... Ah, bueno, hay otra indicación que es de otra naturaleza y que se refiere a establecer una pena relativamente severa a quienes hagan declaración dolosa de fuga. Porque conversando con algunos de los actores, me decían, oiga, diputado, si alguien quisiera actuar maliciosamente aquí, puede cada 45 días estar declarando una fuga. Entonces vamos a tener permanentemente un periodo en que está reservada la captura a las empresas. Entonces esto puede ser una bicicleta... No creo que pueda llegar a tanto la actitud alguna de las empresas, pero bueno, es mejor precaver y en ese sentido a mí me parece que establecer una sanción a quien pudiera denunciar maliciosamente una fuga es también un elemento que debería considerarse. Eso es básicamente, presidente, lo que hemos preparado. Muchas gracias, don Jaime. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta sobre el tema, pero ya más o menos lo entendemos, las principales, aquella que no sea el capturado, no sea destinado al consumo humano, que irá, dice, a la industria, que la industria tenga la obligación de comprarlo, con un plus, por el tema del medio ambiente, el precio de mercado, más el tema del medio ambiente. En los centros, esto de contar con uno o más centros de recepción para el acopio de los ejemplares de la especie recapturada, bueno, ese es un tema que no lo manejo bien. Bueno, esto de mantener actualizada una declaración sobre las condiciones de seguridad de las internacionales, ¿no tenemos hoy día una norma sobre eso? Tenemos hoy día una norma sobre eso, ¿no es cierto? Ya la ley del año 2010 estableció, cuando establece la infracción por el escape, como lo dije anteriormente, el mero escape no es una infracción. La infracción es que el escape se deba a la falta de condiciones de seguridad de las estructuras de cultivo. Y eso implica que el reglamento ambiental para la acucultura exige tanto una memoria de cálculo que dé cuenta de que las estructuras soportan las condiciones climáticas y geográficas donde se establece el centro cultivo y además que deben tenerse al día certificadamente las condiciones de mantención de esas estructuras. Esos son los antecedentes que nosotros ponemos a disposición de la superintendencia para que la superintendencia vea si se cometió o no la infracción por si se cumplió o no las condiciones de seguridad de los centros de la jaula y de las estructuras. Camila. ¿Y esa información cada cuánto se va actualizando? Pensando en el... La mantención de la certificación de las estructuras es anual, es anual. Leonidas. Gracias, presidente. A ver, usted lo planteó muy bien delante. Hoy día no estamos viendo el tema del escape. Yo creo que cada empresario o cada empresa es responsable de tener mejores condiciones en su jaula y es en la pesca o en el Estado o nosotros como comisión velar por tener una sanción ejemplificadora para evitar que esto ocurra. Respecto a lo que estaba planteando don Jaime recién el prohibir el consumo humano yo no estoy de acuerdo. Escuchamos a muchos a muchos pescadores acá, don Jaime uno de ellos decía que estaba sanito porque tenía harto omega 3 porque se come años está comiendo salmones capturados y si fuera una ley que prohibiera el consumo de estos salmones recapturados, don Jaime mucha gente de escasos recursos de las caletas de pescadores no tendría la capacidad económica mañana para comprar un salmón certificado en el supermercado en ninguna parte. Yo de verdad creo que no es sano eso no es justo no es necesario y yo no encuentro una buena sugerencia por lo tanto quiero decir que si hubiera que votar mañana esto yo no estaría de acuerdo porque repito en las caletas hace años que se vienen comiendo los salmones hoy día es responsabilidad de la empresa mantener su jaula su entorno no escondicionen y los pescadores artesanales deben pescar prontamente los salmones y comercializarlo y cocinarlo y comérselo porque hasta aquí no tenemos noticias de ningún pescador o ningún ciudadano en nuestro país que haya sido contaminado y que esté gravemente enfermo por haber consumido un salmón. Gracias, presidente. Gracias a usted diputado Leonidas Ríos ¿ofrezco la palabra? ¿ofrezco la palabra? Ya, yo creo que están más o menos los de Jaime por favor. Muy breve respecto a las dudas que plantea el diputado Romero esto para nada prohíbe que el que pesca los salmones se los coma o sus familiares o sus amigos sino lo que está prohibido es comercializar para consumo humano y en segundo lugar señalar que de acuerdo a la estadística 750.000 personas mueren al año en todo el mundo fruto de haber desarrollado resistencia a los antibióticos por consumo excesivo de antibióticos. Eso no se nota no es que la persona coma un bistec de una vaca con muchos antibióticos o de un chancho o de un salmón la persona no se da cuenta que está enferma se va a dar cuenta el día que tenga una enfermedad grave y le den el antibiótico A, B o C y no reaccione a ninguno de ellos entonces porque se habla mucho mire nadie se ha enfermado no, nadie se enferma hasta que se produce la necesidad y ahí se identifica cómo se han desarrollado una cantidad de bacterias por mutación que no reaccionan a los antibióticos muchas gracias Jaime ahora aclaremos que las 750.000 las cifras que señala Jaime no son productos de los salmones no es ya pueden ser pollo pueden ser carne puede ser cualquier cosa no es entonces para aclarar que no es producto de la ingesta de salmones les parece que entonces estamos listos para comenzar la votación el día martes hasta mañana no es cierto a las 3 de la tarde tenemos el plazo para readecuar las indicaciones presentadas después yo espero que la secretaría le reparta rápidamente a todos los comparados para que podamos estar preparados para la votación del martes en la mañana a las 10 y media de la mañana usted tiene que solicitar la autorización ahora vamos estoy haciendo el oficio para solicitar y el miércoles no tendríamos sesión para que se puedan hacer otras actividades o otras tareas muy bien por haberse cumplido el motivo de la situación se levanta la sesión no tendríamos no tendríamos no tendríamos no tendríamos la situación